...de Rey. Pero apurate un poco. Tranquilo, amorcito, porque no quiero que se golpeque una marca. No, ni llames así. Bueno, ¿cómo querés que te llame? Pipi, pupi, corazón de melón... Un momento de pensar... Maggie, por favor, acercame que no quiero que nadie nos vea. Bueno, ya va. Ay, me dolen mucho los pies. Tenías que ponerte esos zapatos, no podías ponerte otros. Ay, me extraña, Rey. Sí sabes que son partes, ¿no? Yo casi, ya chato. Dale. Ahí va. Capito. Apoyalo como estaba. Dale, Maggie, por favor, pásame lo original. No. ¿Por qué no? Me dolen los pies. No, por favor, pásame lo. Cuidado. Sí, ya sé.